Eso es lo grave, aquí teníamos centrales térmicas, por lo menos en Alemania no las destruyeron, aquí las han dinamitado, aquí ya no tenemos absolutamente ni una sola central térmica, con lo cual no podemos tirar del carbón aunque fuera necesario. Pero tenemos que pasar a publicidad rápidamente, don Germán, pero una cuestión que le quería preguntar, ¿nos van a quitar todas las posibilidades de abastecimiento? Porque claro, si no puedes regar, no tienes producción agrícola y esto ya es un drama, pero ¿quién nos va a abastecer de productos agrícolas? ¿Está pensado que sea Marruecos o cuál es el plan? Ahí se están llevando tanto producciones agrícolas como producciones agrícolas, se están yendo a Marruecos y están llegando a Europa sin prácticamente límites y nosotros tenemos cada vez menos y están apoyando políticas hidráulicas en Marruecos y aquí están destruyendo presas. Eso es lo que está haciendo el gobierno español. El gobierno español es un gobierno, vamos, manifiestamente traidor, pero es que está claro que las medidas que toma son medidas directamente en contra de los intereses de la población española, sistemáticamente. Pero es que es algo absolutamente escandaloso. Si fueran todos ellos agentes exteriores, no harían otra política que la que están haciendo. Es terrible, pero las he explicado muy bien Germán, muchísimas gracias por participar y estar con nosotros aquí esta noche en Distrito. Déjame que te digas, Torno, solo que la resistencia a la destrucción de las presas, que debe empezar ahí en Valdecaballeros, con los pueblos de Castilblanco, Alía y Valdecaballeros afectados en la Siberia extremeña, debe empezar ya y debe extenderse a que no se permita destruir las presas que estos personajes están intentando destruir para hacernos más pobres y más dependientes. Muchísimas gracias, don Germán Teres. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Distrito Noche.